Muy bien, bienvenidos a Aritotal TV. Seguimos en el Congreso Apresida. Ahora estamos con Leonardo Sarkis, director de Confiagro. Leonardo tocó un tema muy interesante. Hablaron de lo que tiene que ver con políticas públicas, específicas para el sector. Bueno, contame un poco, Leonardo, de qué hablaron, cuáles fueron los temas que se tocaron principalmente. Bueno, esto no era un panel, sino más que nada una... Sí que era una disertación. Es contar un poco lo que hacemos a través del GAPU Agro, que es un grupo de acción política para la unidad, donde hacemos políticas públicas, si querés, para el sector. Ya tenemos casi tres años de trabajo donde un poco lo que hacemos son políticas públicas pensando en una agroindustria pujante o en crecimiento, que la ponemos a disposición de la sociedad y, si querés, en este caso, pensando en elecciones del año que viene, en los grupos que quieren tener tareas ejecutivas en los cuales poder armar. Nosotros tenemos participación técnica política en algunos sectores, pero esto es lo que hacemos a través de una cosa aparte, si querés. Y con eso nos da la posibilidad de poder hablar con todo el espectro político, y de hecho lo venimos haciendo los últimos meses con casi todos los candidatos, y vemos que hay una coincidencia en que todos ven, obviamente, una problemática y todos, en el fondo, quieren solucionar los principales temas. Yo no sé qué pasará el día 21 o el día 11 de diciembre del 2015, a partir de que hay una suma, ¿no? Pero todas son políticas que tienen ya un grado de estudio y un profesionalismo muy importante metido adentro, con lo cual la verdad es que cualquier candidato lo único que tiene que hacer es analizar, ver y comenzar a aplicar. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, las de aplicación más urgente, digamos? Eso es un buen punto, ¿no? Porque nosotros presentamos 30 puntos, presenté yo esta vez acá, de los cuales algunos que son de aplicación inmediata, es decir, el tema de abrir las exportaciones, por ejemplo, es un tema que se hace en dos minutos. En la eliminación de los ROES también no impacta plata, al contrario, beneficia. El tema de la eliminación de los derechos de exportación, yo ya no lo llamo más retenciones, eso probablemente lo puedas hacer rápidamente o inmediatamente en casi todos los cultivos. Nosotros como concepto es la eliminación total de los derechos de exportación. Probablemente empieza la discusión de que soja sí o soja no, porque tan rápido, sino en forma gradual, nosotros proponemos una eliminación gradual, pero sí o sí decimos siempre que la retención o derechos de exportación es un impuesto distorsivo, pero todo eso tiene que estar metido dentro de un marco de un cambio generalizado respecto a todo lo que es una política impositiva. Nada de esto tiene sentido si no hay un control de la inflación, no hay un dólar que pueda flotar libre, ¿no? Y no hay un marco o de reglas claras o un escenario planificado por lo menos a mediano plazo. Teniendo en cuenta que los principales presidenciables, por lo menos los que uno ve hoy, en general son del espectro del peronismo, y que el peronismo siempre ha tenido cierta predilección por tener un control bastante férreo generalmente sobre la economía, salvo la época de Menem, pero igualmente siempre hubo como cierto verticalismo. ¿Hasta dónde crees que estas aplicaciones de medidas quizás muy razonables desde el punto de vista técnico empiecen a peligrar desde el punto de vista político, digamos? No, a ver, nosotros tenemos mucha experiencia técnica en ámbitos privados, pero también tenemos experiencia política, o sea, de hecho las propuestas son de políticas públicas, o sea, todo es aplicable, todo es implementable. Obviamente lo único que nosotros decimos es, como uno mira el escenario ahora, es probable que nadie del oficialismo tal vez las tome, porque nosotros pensamos que esto es aplicable en el mediano plazo, cuando cambia realmente a las autoridades, y se piense en una agroindustria diferente. Digo, hoy me cuesta creer que uno hable con algún funcionario y diga hay que sacar las retenciones en forma inmediata, no se ve. Digo, yo siempre pregunto, ¿cuál es la razón por la cual no se abren las exportaciones totales de granos, lácteos y carne? No hay una razón. Ahora, la otra mirada es cómo la Argentina perdió oportunidades por 10 años, ¿no? Digo, hoy uno dice, Argentina hoy es número 13 en países exportadores de carne en el mundo, superado por Bielorrusia. Paraguay hoy exporta carne a países emergentes como Indonesia, Malasia, con un precio premium enorme, y hoy no lo estamos haciendo acá. Entonces, hay cosas que se implementan rápidamente, y los políticos, la verdad que mientras no se les desbalance las arcas del Estado, por llamarlo de una manera, todo es aplicable. De hecho, la eliminación gradual que nosotros pensamos en soja, hasta ser la definitiva en unos meses, obviamente también está analizado, hoy el precio de la soja no es el mismo que estaba en febrero, pero Argentina debería pensar de otra manera también. Llega un momento que no puede ser soja dependiente. Acá, por ejemplo, nadie habla de un equilibrio entre cereales y oraginosas como una rotación de cultivos que sea beneficiosa. Si seguimos así en algunos lugares de la Argentina, poniendo soja en todos lados, te quedás sin suelo. Haciendo cegra directa y todo lo que hacemos, que justamente estamos en un congreso donde se ve todo el tema de sustentabilidad, ¿no? Y una de las cosas importantes es el tema del diálogo. Nosotros proponemos el diálogo entre ámbitos privados, políticos, institucionales, todo el mundo tiene que sentarse en una mesa a dialogar. Por eso proponemos la creación de un consejo de diálogo agroindustrial. Última, ¿cómo crees que impacta esta pelea tan fuerte con la mesa de enlace? Bueno, pero hoy es el gobierno que pelea con la mesa de enlace. Y la mesa de enlace en el fondo, después de tantos años, no salió tan perjudicada. Yo creo que si hay uno de los méritos que tiene la mesa de enlace en general, es que son entidades que persiguen siempre fines paralelos, porque cada uno defiende a lo sectorial, pero en los principales puntos se pusieron de acuerdo. Y siguieron manteniendo eso, con todos los embates al sector que han tenido. Y la verdad que siguen. O sea, hoy la mesa de enlace creo que hace lo que puede e hizo lo que puede, y ahí está, ¿no? Muy bien. Bueno, Leonardo, la verdad te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Un análisis muy interesante que nos encontramos hace unos meses en Asahir, hoy nos encontramos en Apresida, así que bueno, vamos a seguir encontrándonos, que es algo muy importante, que aparte van a estar cada vez más cerca de las elecciones. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.